Aguanta Chile, vamos a ingresar a los últimos 5 minutos Entregaros por afuera, viene Isla, la metió para Alexis, lo liquida Este es Alexis, lo liquida, Alexis lo liquida, sí, lo liquida, Alexis ¡Ahhh! ¡Gol! Digo así, me buscas, me encuentras, me vivo en la tienda Y espero a que vengas, no más, más que aprendas Con el bigote topas, payaso, con lupas, no te estás tranquilo ¡Esto es el tercero, Chile 3, Bolivia 1! ¿Qué te dije? ¿Y vamos a tener más? ¡No me entiendes, a mí no 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 me entiendes Lo felicito único, habría tiempo para algo más Exagerado, ¿cierto? Pero con el talento no se puede A pesar de las cuestiones colectivas y de los méritos de Bolivia Toda de Alexis, muy buena combinación con Isla Creo que Isla y Alexis son los mejores del partido O los mejores del chile, claro Voy encontrando el ángulo de tiro ideal El remate pesado para soltarlo